la clase de hoy es una clase que está un poco a medias es una clase para mí una de las que más me gusta dar porque creo que es bastante bastante vital en el sentido que es estratégicamente necesaria cuando cuando vamos a desarrollar un proyecto web es una clase además que está o que se involucra en distintas áreas es tanto parte estrategia como parte de negocio digital como analítica incluso marketing entonces es una clase que es multifuncional y que es base en todas aquellas asignaturas o todas aquellas máster o programas que hablen del negocio digital y por qué digo esto porque una web como iremos viendo no es simplemente hacer una web y sacarla sino que hay que pensar primero en base a qué objetivos en base a qué estrategias queremos lanzar esa web porque en base a ese pensamiento es cuando definiremos el resto de puntos de interés dentro y esa era la única metodología que nos llevará a cumplir o a alcanzar ese objetivo por el que nos hemos por el que nos hemos marcado vale entonces es una asignatura clave y veremos como ahora mismo el objetivo estratégico es distinto a todo aquello que pensamos cuando es indicamos o preguntamos pero cuál es el objetivo estratégico de esta web y empezamos a decir no pues aumentar las ventas un 15 por ciento quiero captar 2000 leads eso no son objetivos estratégicos como vamos a intentar clarificar a lo largo de la de la clase de hoy porque debemos separar objetivos funcionales de objetivos estratégicos que es la base o el germen de todo buen sitio web bueno la primera parte de todo ya lo hemos ido avanzando en otros en otras clases y bueno un poco por situarnos en el contexto hoy sabemos que es todo on que estamos todos conectados que la conectividad tiene mucha importancia desde el conocimiento del consumidor digital hasta cómo afecta esa conectividad o incluso a los procesos de negocio pero también existe otro que es el off vale y no debemos pensar que son dos mundos distintos porque hoy en día están integrados hablamos del mundo on off pero por terminología pero realmente el marketing es uno y todas las funciones operativas son unas si vendemos si tenemos un ecommerce con productos físicos no digitales es cierto que somos un ecommerce es cierto que vivimos en un mundo on pero no es menos cierto que tenemos que hacer la conexión con el off para el envío de productos y para la recepción de devoluciones atención a clientes etcétera etcétera entonces hoy en día en todo absolutamente en todos los las facetas que veamos esta es una integración y porque es importante conocer que todo es que está conectado y que todo nos implica a que tenemos que estratégicamente estar pensando en que esa conexión es constante principalmente porque lo que la hacemos es nuestro escaparate es nuestro es como tener una tienda obtener cualquier oficina puerta de calle pues esto es un escaparate pero la diferenciación entre este escaparate y cualquier otro es que está abierto 24 horas entonces tenemos que pensar precisamente en esos en esas diferencias es que lanzó un proyecto online que a diferencia de una tienda que pueda tener un horario por ejemplo de 9 a 9 vale son 12 horas de trabajo pero el resto está cerrado y los clientes no pueden acudir en nuestro escaparate online sí que van a acudir van a acudir durante 24 horas al día 365 días al año y además en distintos horarios porque otra de las características al estar online es que no hay barreras políticas ni de localización por lo que hay usuarios si nosotros estamos aquí en españa y ahora son las 9 de las 7 de la tarde noche al otro lado en américa latina pues ahora mismo puede haber unas diferencias de 5 6 incluso 7 horas vale cuando nosotros cortemos y nos vayamos a dormir aquí en españa ellos están en pleno día y seguirán haciendo operativas luego todo eso es parte estratégico que tenemos que conocer y tenemos que trabajar porque si no se atiende al cliente cuando estratégicamente definamos que bueno que ya no hay personal para atenderlo de alguna forma con algún robot o con algún bot o con algún sistema informático hay que indicarle vale esas situaciones para que sepan que bueno que no han solicitado una consulta y se han perdido en el camino esto viene a decir por ejemplo los típicos asistentes asistentes virtuales que hay ahora en muchas páginas web esos asistentes lo lógico es si lo colocas que esté definido en el horario que vas a atender porque si alguien utiliza ese asistente si un usuario utiliza el asistente lo que quiere es una respuesta la respuesta más o menos rápida lo que no puede es lanzar y no tener respuesta porque la sensación la imagen y la atracción que se haga sobre la marca es es bastante negativa luego si no se puede atender tendrá que salir un aviso automático en ese mismo asistente indicando cuál es el horario y en qué franja ya no vale decir que atiendo de 9 a 9 de 9 a 9 pero dónde en en qué time en europa central que sería parís madrid más uno por ejemplo o cuál es cuál es el cuál es el horario porque de 9 a 9 alguien que llame desde desde santo domingo puede decir bueno sí que yo estoy dentro de ese horario vale porque no tiene por qué saber dónde físicamente está la tienda entonces eso también son todos los puntos estratégicos que tendremos que trabajar y no debemos olvidar olvidar nunca luego todos los puntos estratégicos que tendremos que ir viendo es vale lanzó mis caparates está 24 horas pero no sé en qué dispositivo me van a ver no sé si me van a ver en un móvil si me van a ver en un ipad y me van a ver en una laptop en una mega pantalla entonces tengo que hacer diseños adaptados para una visualización correcta en todos los dispositivos para no perder ese cliente potencial al menos dentro de la estrategia sin entrar en el panel o sin entrar en el customer journey lo que vamos a ir viendo es un poco la base donde exactamente la estrategia donde incide desde el alcance vale porque todo empieza con un alcance con una atracción de público para introducir potenciales usuarios potenciales clientes después entro en una fase en la que yo interactúo es mi página web la que interactúa con ese usuario vale intentando obtener una acción una conversión vale la conversión en lo que sea en una venta en un lead en lo que nosotros definamos que es conversión y luego una fase futura que es la fidelización para intentar que vuelva que recomiende que vuelva etcétera como veis en el gráfico vemos que en la parte central tanto interactuar como conversiones dentro de mis dispositivos que es donde vamos a enfocar un poco nuestra charla de hoy y que las dos partes exteriores son aquellas que inciden a través de bien redes sociales publicidad o sea cualquier captación que me dé por un lado tráfico y por otro conversación tenemos la importancia de la conversación con él con la comunidad para que nos dé esa retroalimentación y sobre la primera fase de de alcance de captación de sus usuarios potenciales bueno hay muchas técnicas pero por ejemplo esta que os represento aquí es la que se conoce como enbound marketing que es el captar como en una long tail en pequeños 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 usuarios interesados en en algo muy concreto que nosotros damos y para eso podemos ofrecer bueno pues a través de blog de emails podcast el seo vídeos etcétera vale es decir lo que queremos es traer como canal máximo tráfico a nuestra web vale y a través de regalarles pequeñas píldoras o pequeñas acciones de contenido vale ya sea porque el blog es muy bueno o porque regalamos un vídeo o una infografía o un white page o lo que o un ebook vale captar que ese usuario que es anónimo se convierta en un lead por lo tanto tengamos unos datos personales de su usuario vale esto ya os digo que se llama es una técnica que se llama inbound marketing y lo que pretendemos a través del inbound marketing aunque ya lo ya lo veremos vale pues es un poco ver cómo son esas técnicas que no es objeto de la clase de hoy pero sí como como en el gráfico anterior que os he expuesto pues que veáis un poco como sería la primera la primera captación pero aquí que sí que interesa de hoy es esto es imprescindible hoy en día introducir identificación al usuario anónimo a través de una cookie rastrear qué es lo que ha hecho su usuario anónimo por lo tanto esa cookie a través de nuestro site para que en el momento que por la acción que sea se convierta en un usuario no anónimo un usuario vamos a llamarle conocido vale seamos capaces retroactivamente de saber cuál es la interacción que hizo que acciones estuvo en mi página web porque así tendré un conocimiento del usuario esa es la primera parte analítica que introducimos vale dentro de la estrategia es desde el momento que un usuario entra por primera vez por cualquier canal por cualquier medio desde el momento que entre en mi web y yo le coloco un identificador en este caso la que tengo que almacenar todo para luego procesar esa información retroactivamente vale como primera como primera parte entonces yo preguntaría si somos conscientes de la importancia estratégica de un sitio web porque realmente casi nunca se es consciente desde el área técnica cuando una gran empresa contrata una el desarrollo de una web sí que ha hecho un proceso estratégico de para qué lo quiere cuáles son los objetivos cómo quiere utilizarlo etcétera etcétera pero cuando una pequeña empresa o incluso nosotros mismos cuando lanzamos un proyecto personal a través de un blog por ejemplo no hemos parado a pensar estratégicamente qué es lo que quiero conseguir con esta web entonces ese es un fallo ese es el primer fallo además es enorme porque en base a esa pequeña reflexión que es simple es muy simple nosotros definiremos el resto del web basado en ese objetivo estratégico vale es un objetivo de venta es un objetivo de captación es un objetivo comercial es un objetivo de branding cuál es el objetivo vale entonces es muy importante por pequeño que sea el proyecto aunque hagamos simplemente un microsite es algo este microsite pero con qué objetivo porque como ya hemos ido viendo cuando hacemos un desarrollo implica mucho no es simplemente sacar una web es sacar una web tomar datos almacenar información tratar esos datos sacar en definitiva un conocimiento del usuario que me ayude a optimizar y cada vez mejorar ese objetivo para el cual yo he querido lanzar este este proyecto vale porque estrategia web no es lo bonito que sea vale tampoco es en qué plataformas tecnológicas lo desarrollo si es en un lenguaje o en otro vale esto incide puede incidir pero no es el objetivo estratégico que tiene importancia por supuesto que tiene importancia el hacer un diseño bonito atractivo al usuario con una buena arquitectura etcétera pues por supuesto que incide el utilizar una tecnología u otra para el desarrollo también incide vale porque lo que nos va a hacer es que sea mantenible a futuro o si cometemos un error y lo desarrollamos con la tecnología que no es la adecuada pues en cuanto crezca un poco posiblemente tengamos que tirar todo el desarrollo y todo el trabajo que se ha hecho en ese en ese proyecto y volver a empezar con la tecnología adecuada vale pero estratégicamente ninguna de las dos facetas es ningún objetivo estratégico entonces que es estrategia siempre que hablamos de estrategia es una definición de un objetivo a largo plazo vale siempre nunca es a corto no es a medio sino siempre un poco a largo entendiendo a largo como ahora mismo más de año y medio dos dos años normalmente largo plazo siempre era más de tres cinco años cortos suelen ser meses medio suelen ser desde más de seis meses a uno dos tres años y a largo suele ser tres años pero en un mundo digital en un mundo de de internet como vivimos cuesta mucho pensar a tres años vale si pensamos en mantener una página web un año dos años es bastante bien salvo que tengan los desarrollos por detrás importantes que todo lo que se hace es simplemente un un restring no es cambiar un poco la parte visual y refrescarla un poco manteniendo todo el todo el core todo el núcleo vale pero siempre estrategia es a largo plazo y en la estrategia siempre debemos pensar es primero planificó luego ejecutó mido y ajustó vale y esto es muy importante de entender porque si no nos sentamos a pensar qué es lo que queremos hacer no voy a poder planificar o sea no voy a hacer una planificación y por lo tanto va a salir bueno pues el proyecto sale si todo en la vida sale vale pero no optimizado y nosotros aprendemos o intentamos a través de distintos máster que estudiamos hacer las cosas con un método que nos permita optimizar siempre los recursos que quiere decir ser más eficientes que nuestros procesos sean mejores al mínimo coste posible vale entonces lo primero siempre es la primera fase un poco de planificación y una vez que tengo claro qué es lo que tengo que hacer es cuando se lo lanzó al equipo que lo ejecuta vale para la ejecución yo le diré los parámetros que quiero que sean que sean medibles o cuáles son la importancia vale para mí de esa solución vale luego estoy midiendo x días o meses dependiendo del ámbito del proyecto y con esa medición voy a sacar información para ajustar y ajustar no es más que una retroalimentación vale el ajuste siempre es para optimizar luego cuando veo una optimización vuelvo a planificar para volver a ejecutar vuelvo a medir y veo si ya está optimizado y si no vuelvo a ajustar vale eso es un poco la fase y en la fase de bueno es un poco lo que os he ido comentando siempre en el planning lo que queremos es ir definiendo el objetivo a conseguir vale que quiero como voy a conseguirlo vale que medios tengo para conseguirlo y que métricas utilizar vale como veis aquí lo importante vale es dar respuestas a estas tres preguntas que bueno que parecen triviales pero que no siempre nos hacemos es hago la web para que sea que quiero alcanzar con esta web para alcanzar este objetivo que me estoy marcando que tengo que hacer como puedo vale y realmente a través de este de esta web que quiero medir porque me va a dar información sobre esa medición para poder optimizar que son fases que nosotros como responsables esto ya no es ya no es tecnología sino como responsables de un producto se lo tendremos que dar la tecnología para que luego lo implemente en base a los parámetros que nosotros le queremos decir y siempre en base a estas tres preguntas que nos debemos hacer en todo en todo proyecto vale bajando un poco más en detalle determino objetivos identifico audiencia realizo un base un diseño en base a objetivos mido resultados para optimizar actualizar y evolucionar vale siempre igual vale que es determinar objetivos determinar objetivos es que queremos conseguir vale yo hago pero que quiero conseguir porque muchas veces hay muchas preguntas siempre los en los foros y a través de las distintas asignaturas cuando decimos objetivos y muchos empiezan no que sea medible alcanzable bueno eso son parametrizaciones siempre teóricas pero la base de todo es si nos hacemos las preguntas que quiero conseguir con esto siempre me va a dar una respuesta muy concreta eso es el objetivo vale entonces siempre debemos saber que cuando estamos hablando de objetivos estratégicos un sitio web tiene que ayudar a la empresa a conseguir sus objetivos de negocio que quiere decir que lo primero que nos tenemos que basar es mi empresa a qué negocio se dedica vale porque cualquier acción que yo realice tiene que ayudar a conseguir ese negocio si yo vendo peras cualquier acción que yo realice en internet quiero que me lleve a captar usuarios que estén interesados en comprar peras vale que es distinto a si vendo ruedas de coches o coches o casas y por lo tanto definiré mi web de forma distinta porque si soy un periódico tengo un objetivo si soy una escuela tengo otro objetivo y si soy una marca de consumo que no tengo e-commerce directo porque voy a través de canales de distribuidores tendré otro objetivo vale entonces cuáles son los objetivos que hay estratégicos hablamos de objetivos estratégicos primero es generar tráfico para obtener ingresos publicitarios vale esto es a qué negocio me dedico a la publicidad o sea yo tengo un producto que a través de los usuarios vendo publicidad que es el que me da los ingresos vale de mi negocio por ejemplo cuáles son pues cualquier periódico el mundo el país incluso bueno google facebook que cuál es el interés de estas marcas de estos sitios es cuanto más tráfico mejor porque porque yo lo que necesito es mucho caudal de usuario necesito mucho usuario que esté viendo constantemente mis páginas y que interactúe con la publicidad de esas páginas porque cuando interactúa con esas páginas con esa publicidad yo el negocio obtiene ingresos luego definiré en este caso mis estrategias mi página web primero para que me den muchas impresiones de página sitios localizados donde yo coloque los banners o donde yo coloque la publicidad de forma que el usuario acceda e interactúe con ella y a nivel de marketing mis objetivos van a ser traer todo el tráfico posible vale porque es un negocio de volumen para páginas vistas que nos hagan potencialmente venta de impresiones cpm que son coste por cada mil impresiones cada mil páginas o bueno cada mil hit del del recurso publicitario y o un clic vale y en base a eso será mi ingreso ejemplo por engancharlo con otras clases google cuál fue la estrategia de google yo lanzo un buscador primero posición el buscador como el primero de del mundo para que para que todo el mundo utilice mi buscador que consigo con eso millones y millones de usuarios constantes y recurrentes vale una vez que ya tengo la masa crítica atraída siguiente aspecto que hago coloco publicidad empieza a colocar publicidad y empezó a colocar la publicidad de sen o adwords vale a google ad en distintos sitios primero a la derecha luego arriba uno dos etcétera cuando ven que ya son mayoritarios no te voy a decir por ejemplo en españa un monopolio pero prácticamente porque tienen más de un 90% de del uso de buscadores pues que hago empieza a potenciar más la parte de publicidad y cada vez hay más en y menos seo en primera pantalla en primer scroll de pantalla por ejemplo eso es una estrategia pero ellos enfocaron desde el principio cuál es su estrategia y su estrategia es necesito generar mucho tráfico porque a futuro yo voy a hacer ingresos publicitarios vale estrategias de el país o el mundo lo mismo ellos que venden publicidad venden publicidad y en base a la publicidad necesitan millones de usuarios si tienen 8 millones diarios mejor que 4 porque luego tienen sus medias de páginas vistas por usuario o por visita si tienen 30 millones de visitas mejor que 15 porque en base a esos impactos publicitarios y voy a poder vender más publicidad ahora que el mundo editorial está virando a una parte gratuita y una parte de pago con suscripción bueno pues veremos cómo su estrategia se divide en dos sigo metiendo mucho tráfico para ingresos publicitarios que ahora mismo no son suficientes como para soportar toda la infraestructura de negocio y empiezo a meter módulos o modelos para captación de usuario vale para suscripción que ahí nos metemos de lleno en el segundo bueno en uno más adelante que veremos vale el segundo objetivo es corporativo vale yo soy una marca que no vendo online vendo a través de distribuidores a través de ventas offline vale entonces que necesito hacer aquí ejemplos por ejemplo ariel vale necesito hacer aquí necesito hacer una página web de puro branding necesito necesito tener mucho contenido necesito generar respuestas a las preguntas que los usuarios de este tipo de productos puedan tener para que aparezcan en las máximas búsquedas posibles y entonces si alguien busca como puedo limpiar más o como me que detergente utilizar para limpiar para que la ropa quede más blanca pues que salga ariel por encima de la competencia vale por ejemplo entonces ellos tienen un marcado carácter en marketing de contenidos que tienen que hacer generar contenidos en base a tapar el hueco tapar el gap de los usuarios potenciales que tienen ellos de cuáles son las dudas que tienen para que cuando se les surjan y busquen vale aparezca el resultado por delante de la competencia y así pues bueno que vayan haciendo branding que vayan haciendo impactos de marca que posibiliten vender más en el canal offline segundo objetivo estratégico tercer objetivo quiero generar conversiones o ventas directas vale esto es un e-commerce típico caso de un e-commerce aquí los dos ejemplos típicos y cualquier e-commerce es válido amazon y cualquiera que venda que venda viajes vale entonces cuál es el objetivo de ellos es traigo primero mucho tráfico porque como esto todo va luego si nos metemos en el en el panel de venta o de captación final todo va en base al tráfico que que se genere pues bueno es mi objetivo pero yo que necesito aquí saber necesito conocer al usuario entonces los e-commerce son los desarrollos web que más información debe captar del usuario porque cuanto más información adicional le podamos dar al usuario más fácil es captar su atención para llegar a la acción y por lo tanto convertir en una venta ejemplo tú buscas algo en amazon pero luego al final te dicen oye sabías que los usuarios que compraron esto o que han visto esto también han visto esto esto y esto bueno te están dando información adicional para captar eh tu atención para que ejecutes una acción de compra o cuando tienes un producto además te dicen oye normalmente este producto la gente que lo ha comprado también ha comprado este otro imagínate que te compras un móvil y te presentan también la funda bueno pues es una forma de hacer un eh cross selling vale bueno eh distintas acciones luego su objetivo aquí es yo sé que estratégicamente voy a vender online luego sé que eh para mí tiene muchísima importancia la arquitectura y la experiencia de usuario porque es vital que el usuario no se pierda pueda navegar bien etcétera como nivel eh secundario ¿no? objetivo claro y segundo que tengo que captar toda la información posible de su usuario y del resto para ofrecerle ventas cruzadas ventas mejoradas que es el upselling o información adicional para que no se vaya y siempre tengo que tener alguna acción con los carritos abandonados y demás para intentar eh recaptarlos tercer objetivo estratégico y cuarto es generación de lead ¿qué es generación de lead? ¿vale? generación de lead es por ejemplo nuestro caso eh damos información corporativa para eh atraer eh a un usuario que nos dé sus datos de contacto nombre, email, teléfono, el que sea para eh poder iniciar una labor comercial ¿vale? entonces esto es lo que se conoce como eh el objetivo estratégico de generación de lead que es el que os comentaba que muy posiblemente eh es el que tienen que que empezar a gestionar los periódicos actuales ¿vale? entonces nosotros como desarrollo web como como sitio web lo primero dentro de esa planificación que hacemos es eh nos sentamos reflexionamos y decimos mmm voy a hacer este web pero para conseguir ¿qué? ¿quiero atraer tráfico? ¿quiero dar mucha información de marca porque luego van a comprar fuera? ¿quiero vender directamente? ¿o quiero ser atractivo para que me den sus datos y ya empezar una venta offline? ¿vale? entonces ese es el objetivo principal que tenemos que definir porque con ese objetivo es el que vamos a marcar hacia el resto del equipo de señores vamos a trabajar en base a esto y en base a esto vamos a definir las métricas la usabilidad y los call to action ¿vale? donde le pido al usuario que haga algo conmigo ¿vale? ejemplo del periódico el periódico se sigue enfocando en generar tráfico pero habrá un un mini site en el que las llamadas a la acción son como banners publicitarios que no deja de ser el suscríbete o las ventajas que tengan bueno cuando pinches ahí entras en un mini site que su objetivo estratégico de ese mini site es completamente distinto ahí no quieren publicidad y no quieren mucha información y mucho tráfico ahí lo que quieren es que el usuario que llega tener un conocimiento suficiente sobre él para captar su atención a nivel comercial y que termine o dando esos datos para hacer una suscripción o generando una venta directa que sería la suscripción de formato de formato online ¿vale? como veis base segundo punto que nos tenemos que que pensar ¿vale? o que tenemos que definir identificar a nuestra audiencia identificar a la audiencia no es solo identificar al target ¿vale? tenemos que identificar muchos otros aspectos de las personas que van a utilizar nuestro site cuándo, cómo, etcétera y la pregunta es ¿quién nos va a visitar? ¿vale? y cuándo nos va a visitar ¿vale? por un lado tenemos las personas el típico target que nosotros conocemos bueno ¿quién me va a visitar? bueno pues yo calculo como escuela que para mí mi target va a ser personas universitarias o sea que ya tienen título universitario puede ser también que estén a punto de acabar luego tengo un sub target que es un último año de carrera ¿vale? y tengo otro sub target que es superior es el que ya ha terminado ya es el profesional que puede tener o no un máster y que quiere actualizar sus conocimientos ¿vale? pero tengo un rango principal entonces dentro de este rango yo defino y digo bueno pues para mí tengo la posibilidad de venta más o menos desde 25 a 45 años entonces voy definiendo el target es personas tituladas universitarias para entre 25 y 45 años que pueden estar trabajando y lo que quieren es reciclarse o estudiar algo de especialización son recién tituladas si quieren hacer una especialización a través de un máster o están en el último curso de carrera y lo que quieren es empezar a buscar información y en base a eso manejaré mis acciones de marketing ¿vale? eso en venta de maestrías si me voy a venta de cursos cortos posiblemente ya no necesite ya no tengo por qué colocar que sean universitarios puede ser cualquier persona que quiera conocer o tener un conocimiento sobre sobre una materia digital concreta y puedo ampliar puedo decir que sean perfectamente desde los 19-20 años hasta los 60-65 años perfectamente bueno pues sería otro target ¿vale? aparte del target tengo que conseguir identificar cuál es la utilización que van a hacer porque cada vez más hemos visto visto cómo modifica la forma de interactuar de los usuarios con los sitios con los sitios web entonces ¿un usuario dónde va a utilizar? ¿dónde creo yo? luego los datos me darán y por eso la fase de optimización ¿vale? ¿dónde creo yo inicialmente que me van a utilizar? ¿en su casa? ¿en el trabajo? ¿o en el transporte? ¿vale? ¿por qué? es interesante porque yo puedo dar más peso a visualización móvil o visualización laptop ¿vale? o si tengo que hacer distintas versiones o si mi web tiene vídeos tiene muchos recursos multimedia si pienso que la utilización mayoritaria de mi sitio web es en el trabajo no se me ocurrirá poner que esos vídeos tengan una ejecución automática y con la voz activa por ejemplo ¿vale? porque bueno todo ser conocido por todos nosotros lo incómodo que es cuando abrimos en el trabajo una página que no deberíamos abrir y se pone a a sonar por los altavoces pues algo que no que no debería ¿vale? entonces eso lo he pensado ¿por qué? porque si yo defino eso o sea si yo defino mi página web y no he entendido esta problemática y la utilización principal es en el trabajo ese usuario va a cerrar automáticamente va a ir directamente a la X y va a cerrar la página y posiblemente no vuelva luego he perdido ya una oportunidad si mayoritariamente mis usuarios van a trabajar van a utilizar mi página web en el trabajo tengo que tener esa precaución oye los vídeos no arrancan solos y no tienen audio activo ¿vale? por ejemplo realización del diseño en base a objetivos ¿qué queremos decir con esto? queremos decir que yo todo el diseño que realice o sea ya tecnología diseño arquitectura etcétera lo voy a hacer en base al objetivo que es un poco el hilo que estamos llevando ¿vale? como es la arquitectura ¿vale? aquí vamos a pensar cosas como diseño y desarrollo aquí ya entramos puramente en los aspectos más técnicos desde aquí pensamos el diseño ¿vale? ya sí que incidimos en en cómo va a ser el diseño del aspecto gráfico ¿vale? si tengo un e-commerce por encima de que sea especialmente bonito lo que me interesa es que sea muy funcional si tengo algo de branding y de marca lo que sí que quiero es que sea un diseño muy espectacular que atraiga ¿vale? y que la información que tenga pues se pueda leer bien etcétera etcétera ¿vale? dependiendo de eso adapto veréis a lo largo de los de los cursos a lo largo de bueno de las distintas clases que que vayamos viendo veréis un caso práctico ¿vale? que es una tienda una tienda online que se llama la tienda de los museos y veréis cómo bueno pues el diseño pues quizá es uno de los puntos críticos ¿vale? por no adelantaros más sobre el caso es importante pensar en el diseño una vez que sepamos qué es si es una tienda qué queremos obtener la tienda y como veis son minimalistas Google qué es Google tiene un diseño minimalista Amazon qué es un diseño minimalista etcétera aquí sí que hablamos ya de tecnología si es un e-commerce tengo que ver en qué voy a desarrollar cuál es la plataforma más adecuada para mí si tengo mi objetivo es mucho tráfico para venta publicitaria pues me tengo que asegurar que la tecnología que voy a utilizar y las bases de datos que voy a utilizar y el desarrollo al fin al final con lo que voy a hacer todo soporte esa carga de tráfico que yo estoy pensando hacer vale SEO esto es marketing de buscadores como ya hemos ido hilando entonces eso es importante definir desde el principio porque cuando se desarrolla inicialmente hay que definir las pautas tecnológicas de qué estrategias o pautas de SEO tengo que ir incorporando en cada uno de los de las páginas vale y cómo definirlas porque si no posiblemente el equipo de tecnología pues si no está metida en SEO porque son informáticos puros y ellos el SEO pues se les escapa un poco más pues no van a no van a saber que tienen que definir ciertos campos en base de datos para almacenar los las etiquetas metas por ejemplo o no van a saber que ese SEO es muy importante y por lo tanto la maquetación igual no pasan por una maquetación responsive de alta calidad sino pues media entonces eso penaliza a nivel de a nivel de SEO vale o cuando lancemos el proyecto si no hemos pensado en esto a nivel de SEO no vamos a hacer imaginar que es un proyecto que es una versión 2 de algo que ya existe no vamos a pensar en hacer una auditoría de todo el SEO que había antes entonces vamos a perder todo el posicionamiento cuando sanjemos la versión 2 de lo que teníamos de la versión 1 y eso es algo que no nos podemos permitir usabilidad vale arquitectura arquitectura de información usabilidad experiencia de usuario igual primordial primordial en todos los ámbitos siempre que hagamos un producto digital es muy importante este aspecto pero sobre todo hay dos aspectos que son claves y es si yo hago un e-commerce tiene que estar pensada la usabilidad para la venta y si yo hago captación de usuario o sea generación de lead también tengo que definir perfectamente dónde y cómo hago el call to action para que me dé los datos y qué datos pido vale esto un un proyecto interesante que hice hace hace años fue el cambio de estructura de del proceso de compra de telepizza vale bueno bueno se había definido un proceso y nosotros como consultora sobre usabilidad consideramos que ese proceso se podía se podía mejorar y bueno nos rimos con ellos y le hicimos un un proceso de cómo seleccionar las pizzas cómo mejorarlas mejora la pizza el proceso de identificación de la pizza vale cómo configurarla para luego terminar en el proceso de compra del pedido bueno tras esa ejecución ellos aumentaron las ventas un 7,5% vale imaginar para una empresa tipo telepizza con los miles de los miles de pizzas que venderá un día un 7,5 a nivel de números lo importante que es para para ellos bueno pues esto se consiguió porque si tú tienes un proceso que es engorroso que es difícil pues va a ser una resistencia hacia esta hacia esta parte no hacia finalizar otro de los líderes aquí es Amazon el proceso de compra de Amazon es muy bueno primero desde que pueden tener también hasta con un clic comprar pero segundo simplemente son tres pasos o sea una vez que tú te has decidido por un producto y se lo has echado al carrito y decides iniciar el proceso de compra es que lo más sencillo del mundo es dónde quieres que te lo envíen cómo me vas a pagar y revisa todo o sea realmente es algo como pum pum vale ya está si yo te facilito todo para la acción de pago y se acabó te doy las gracias y poco más vale esto es una acción importante y luego también hay que identificar contenidos y formatos porque es importante contenidos y formatos y esto es marketing de contenidos puro porque si mi página web mi sitio web va a tener una carga de vídeos o va a tener una carga de fotografía importante tienen que estar optimizados porque lo que yo no puedo hacer es sacar un web en el que en cada página hay cinco imágenes por ejemplo y cada imagen bueno pues como el usuario nadie ha dicho nada pues las ha hecho con el móvil ahora los móviles como son tan buenos sacan a muchos megapíxeles de resolución y cada vez que subo una imagen pesa 5 megas 5 por 5 25 25 megas cuando la página completa no debería pesar más de 400 500 eso ralentiza al ser más baja la velocidad de descarga de la visualización de la página inciden que muchos usuarios abandonan incide en que nos penalizan en SEO Google penaliza en SEO etcétera etcétera entonces aquí es donde hay que definir oye nos dedicamos a esto nuestro objetivo es este que sepamos que los vídeos se optimizan las imágenes se optimizan hay que colocar siempre pie de página a las imágenes porque es el atributo alt para SEO voy a definir o voy a escribir los contenidos editoriales de esta forma porque es como me van a buscar mis usuarios etcétera etcétera vale partes de que debemos identificar voy a ver que creo que tenemos una pregunta no vale continuamos una vez que ya hemos pasado por la fase anterior que hemos visto bueno las pautas vale que hemos definido todo a nivel de objetivo sobre el objetivo primario que tenemos hemos definido nuestro diseño tecnología el SEO usabilidad y contenidos informados los cinco puntos más importantes de todo proyecto vale continuamos con muy bien pero ahora tengo que medir ahora son las métricas vale saco todo desarrollo todo en base a perfecto pero si no mido he muerto porque no voy a tener información voy ciego voy ciego totalmente y si mido todo pues a ver si soy capaz de tratar o de consumir toda esa información que quizás no vale entonces la pregunta aquí es cómo vamos a medir resultados vale primero que quiero medir y cómo medir así que tenemos una pregunta mira nos hacen una pregunta para un negocio de ventas debe separarse el portal o website telecommerce entiendo que te refieres a que tiene una parte corporativa vale y una parte de puramente venta vale por separar no sé si te refieres a que quieres distintos dominios o distintos subdominios lo que está claro es que estratégicamente sí que es distinto vale estratégicamente nosotros ahí planteamos dos escenarios y es hago un microsite que es la parte corporativa vale que tendrá un formato un diseño un una acción de consumir ese contenido vale y luego de la parte del e-commerce de hecho es muy normal que si hay pocos recursos se utilicen software de mercado entonces la parte comercial se suele hacer por ejemplo en un wordpress y la parte de la parte corporativa en un wordpress perdón y la parte comercial viene a través del plugin que tiene wordpress o igual incluso utilizar un prestashop o un magento o cualquier otra distribución y luego engancharlo a través de subdominios eso es muy habitual pero si hacemos todo un desarrollo integrado lo que sí que tendríamos que identificar es que hay una parte corporativa que es corporativo vale luego identificamos la navegación y todo el contenido estratégico que lancemos es de un formato vale ahí y luego cuando entramos en la parte de e-commerce cambiamos por completo esa filosofía de que igual sea muy atractivo y vamos a la simplicidad porque lo que queremos es que el usuario sepa identificar dónde está el producto sepa echárselo al carrito sea fácil de identificar si le podemos auto identificar mucho mejor y que al final compre y el salto al banco a la pasarela de pago es clave en todo e-commerce entonces ahí sí que habría que separar son dos objetivos dos productos dos objetivos de hecho a nivel de proyectos se pueden llevar incluso con equipos separados por una una personas un grupo de personas trabajan en la parte corporativa y otros trabajan en la parte de e-commerce en la parte corporativa que vamos a medir pues igual no necesito medir igual simplemente es una información adicional de quién me visita y cómo visita porque tiene interés en conocimiento de marca y sin embargo en la parte de venta en la parte de e-commerce voy a medir mucho más vale vale poco como como objetivos distintos entonces basados en el mismo en la misma estructura de cuatro de cuatro fases que tenemos todo el todo el proyecto a continuación os indico pues unas métricas base de cada una de ellas vale que no son las únicas y por supuesto depende del tipo de negocio etcétera etcétera vale pero las básicas cuando estamos en la primera fase en el alcance en la generación a mí yo lo que necesito es identificar cómo encuentran el sitio estos usuarios vale todos los usuarios que llegan pero de dónde vienen por qué canales cómo están llegando esa es la importancia por qué porque en base a esto es como yo voy a poder optimizar qué faceta es más importante aquí el marketing entonces yo tengo que optimizar mis campañas de marketing y por lo tanto la pregunta clave en el alcance es estos usuarios cómo han encontrado vale y algunas métricas es tráfico a la web número de visitas porcentaje de nuevas visitas para saber si bueno si estoy teniendo tráfico de usuarios conocidos bueno recurrentes o no bueno distintas acciones orígenes vale me interesa mucho el tráfico es por dónde me están viniendo esa es la pregunta clave ahora están trabajando ya adentro vale entonces mi pregunta es qué quiero conocer del usuario que trabaja con mi web es cómo están utilizando el sitio vale quiero saber cómo utilizan porque realmente la información de cómo lo utilizan es la que me va a permitir mejorar vale aquí a nivel de métricas me interesa saber si tengo tasas de rebote altas cuántas páginas de visita por visita están viendo la duración media si están utilizando los eventos o qué eventos se disparan si hay un flujo de contenidos bueno estas métricas me van a decir si los usuarios interactúan o no con mi página web o si entran y se van por lo tanto algún problema tiene entonces tendremos que meter herramientas adicionales vale herramientas de mapas de calor que me puedan dar información bueno tengo una tasa de rebote alta con una duración baja quiere decir que no interesa vale el contenido entonces voy a analizar el porqué no interesa voy a ver si es que el usuario se está perdiendo o la conversión vale el porqué no está entonces son estructuras base que debemos también definir en ese planning que nosotros lanzaremos estratégicamente como como proyecto como como producto si nos baja si nos basamos en la conversión es vale que resultados tiene que conseguir la página vale en base a los resultados pues medir ratios de conversión y esto lo voy a enganchar con lo primero voy a tener un rato de conversión es en del número inicial que me entran cuántos interactúan conmigo vale de cuántos interactúan conmigo cuántos puedo decir que sean recurrentes o nuevos y cuántos convierten por ejemplo y también me interesa hacer y también me interesa hacer subdivisiones o desagregación de esta información y conocer la misma información pero los que me entran por facebook cómo se comportan con estos pasos con esta conversión los que entran por campañas de pago de facebook ads o de instagram ad o de google ad cómo se comportan los que me entran por directamente por referencia a mi página web que son más nuevos o son recurrentes y que me convierte más los recurrentes o no porque eso me da la información información en base a y si si mi tasa de conversión es indudablemente mucho más alta los recurrentes es que no es una venta de impacto si no es una venta de impacto yo lo que necesito hacer es atraer gente porque necesito ir creando un discurso una historia que vaya englobando que vaya generando esa ese storytelling de la marca o de los productos para que el usuario se haga recurrente y por lo tanto por mis datos que yo conozco sé que hacen una conversión mayor perfecto pero eso hay que hay que decírselo para medir y luego ver si es así o no es así vale métricas y commerce típicas que nosotros queramos entender luego costes de cpl cpa entendiendo coste de cpl que es el coste de captación por lead es decir de todos los que entran cuantos dan sus datos y se convierten en un lead vale pues dentro de ese funnel es si voy a los canales de pago estrictamente tengo que saber el cpl de las acciones de facebook vale en base de las acciones de facebook de pago se podré sacar cuál es el coste de cada uno de los leads de ahí luego unifico la parte de facebook con la parte orgánica y de pago y puedo sacar el cpl medio de facebook porque eso se retroalimenta eso lo hago por cada uno de los canales y saco los canales desagregados de cpl porque en base a los cpl podré optimizar un medio u otro vale si el cpl en facebook es muy alto y en instagram es mucho más bajo y además se mantiene el cpa que es la adquisición final la venta final y se sigue manteniendo ese ese ratio que me va a interesar a mí pues me va a interesar el cambiar el trasladar el presupuesto de facebook ad a instagram ads por ejemplo vale entonces para eso es el dato de la de la métrica lo que me ayuda y luego por último es los clientes vuelven o me recomiendan si se hacen embajadores el concepto este de influencer embajador que habla de la marca eso lo vamos a detectar de dos formas o por conversaciones en redes sociales vale o porque nosotros taggeemos con los con los parámetros UTM con las variables UTM que vimos ya y que identificamos ya el si se lo están reenviando de unos a otros y en base a ello veremos si si nos están haciendo de influencers o de recomendadores pero en base a si los clientes vuelven o no es la recurrencia de esos clientes ya no hablamos si hay compra o no sino si vuelven a entrar entonces bueno pues que métricas clave me identifican aquí si el porcentaje de clientes son nuevos sobre los retornos que ratio de engagement me dan las distintas redes sociales y luego datos importantes como el tiempo que tengo por página cuanto mayor tiempo se supone que el engagement es mejor porque están interactuando más están bueno el contenido es más importante el contenido para ellos tiene valor y si tiene valor pues bueno pues eso es que que estoy haciendo el trabajo la afiliación el servicio al cliente el engagement al fin y al cabo es bueno vale bueno métricas básicas dependiendo de cada una de las de las fases en la que nos encontremos y pasaríamos al último punto de vale ya he medido todo y he hecho la medición en base a mis objetivos estratégicos que vimos antes y para qué quiero medir o sea para qué quiero optimizar siempre es una evolución constante y tenemos que pensar precisamente en esto es que debemos pensar en que una web no se hace y se abandona sino una web tiene que estar bueno pues constantemente en evolución porque debemos mantenerla viva viva porque es bueno para Google y viva porque es bueno para el negocio porque va a traer usuarios recurrentes que se convertirán en ventas en leads o en tráfico etcétera vale como podemos hacer este tipo de optimización bueno pues técnicas tipo solicitar feedback bien por email marketing por acciones de email general podemos solicitar un feedback a través de mapas de calor con integración de herramientas podemos tener feedback a través de encuestas que nosotros le saquemos que ahora están muy de moda que en las páginas en un momento dado te sale una ventana pequeñita emergente y es muy simple de oye te estás sintiendo bien con esta página no te gusta el contenido no te gusta pequeñas y preguntitas chorras que te va ayudando a retroalimentar y a darte información de cómo optimizar esto la información de navegación cómo están navegando eso te lo da toda la métrica que tú vas obteniendo y los mapas de calor que os he comentado vale realización de TSAB los TSAB entendiendo como que lo lanzamos solo sobre una única variable que quiero testar ejemplo típico tengo una página tengo una página que es un e-commerce pero creo que podría vender más vale de lo que estoy haciendo entonces puedo empezar a hacer pruebas como que como cambiar el botón de agregar simplemente agregar el producto a carrito porque igual está en verde y y quiero cambiarlo a rojo entonces como hago eso pues con un TSAB puedo hacer una pequeña bueno los TSAB originalmente se idearon para hacer temas en email marketing pero se pueden utilizar en cualquier en cualquier aspecto entonces en ese caso muy típico que es cambias el botón de agregar de verde a rojo pero aleatoriamente se lo cambias para bueno pues para la mitad vale para ver si realmente tiene incidencia o no entonces tú a la mitad de la de tus usuarios aleatoriamente según entra le colocas el botón verde o rojo y lo vas midiendo al final lo que vas a ver es oye durante este periodo y sabiendo que la muestra es significativa y que el volumen repartido es el mismo convierte más el rojo o el verde o este cambio no sirve para nada porque los índices son exactamente los mismos bueno pues es así puedo hacer otra prueba igual puedo hacer y cambiar las imágenes vale puedo coger bueno x productos y cambiar las imágenes por otras y ver si convierten más o no por ejemplo típicos acciones de de TSAB ahí arrancamos la analítica y en base a la analítica nos va a dar muchos datos ya no sólo analítica de google analytics que te da pues lo que sepamos podamos o queramos se configura sino incluso analítica interna propia que podamos obtener desde google porque pensemos que la analítica propia que nosotros hagamos podemos tener datos de personas nombre apellido etcétera o sea yo voy a saber qué hacen estos mientras que lo que yo eh obtenga de de analítica web pues va a ser usuarios anónimos voy a buscar voy a ver tendencias visitas pero no voy a conseguir otra información así de de tanta granularidad vale bueno la 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 la